¿Qué tal amigos y amigas? Espero estén teniendo una buena semana Espero estén de lo mejor Aquí Dustro con otro video más para la variedad de este canal Y esta vez estaremos intentando sacar una partida en Apex Toso A ver que tal nos va y bien, espero lo disfruten ¿Dónde? Oh, Hot Drop, claro, me gusta Muy bien, vamos a ver que tal sale ¿Puedo salir terriblemente mal? Oh, muy bien Y esperemos a salir bien ¿En serio? ¿Es otro? No veo que nadie lo ve Ah, no, olvídalo El Gibby cayó donde yo quería caer Oh, no olvídalo, estoy feliz Apuestas, apuestas, apuestas Nada ruido, amigo Sí, cubranme Voy a ver, escanear esto Escaneo la baliza para ver dónde estará el círculo Ahí está, bien, será un cierre interesante ¿Dónde están los que están? Por aquí Ahí está Conseguí subir Deja de intentar de matar ¿En serio? ¿Por qué no lo voy a atacar? Sí, ya vi Oh, eso está horrible Ok, mi, mi, este Mi, este, ¿qué se dice? Mi aim fue terrible Mi aim fue, 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 fue un asco Pero lo logramos, ¿cómo? No sé ¿Hay personas a la edad? Sí Sí, pero no puedo dar Tengo una por uno, no una por tres Ya lo vi Ah, es el compañero ¿Alguien aquí atrás? Este mapa me da miedo a veces Oh, le di a alguien Ah, hay alguien allá Son como dos squads aquí Debo retroceder Son como dos o tres squads Por aquí Así que tenemos que Tenemos que buscar una buena posición Donde no nos den ni allá Ni acá Tenemos que ir por la derecha Y o rodear O O ir por aquí Lenta Uy Ah, necesito coras Alguien tiene una cura grande No, parece que no Que es el vicio Ay, 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 ay Ay, ay, ay... Tiene que ir Ah, necesito Ay, 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 ay... Alguien tiene, hay un Kid Fenix, gracias. ¿Se murió el Pathfinder? ¿Por qué se murió el Pathfinder? ¿Por qué se murió el Pathfinder? Ok, vamos a acuerrarnos a la antiguita. Ahí ya. No me pongas eso en la carita. Ya está muerto. Ahí está, muerto. Perdón, otra vez lo robé. No, soy terrible. Ya no soy terrible. Esto por aquí. Esto por ahí. ¿Otra Squad? ¿En serio? Uy. Otra Squad. ¿Otra Squad? Son dos Squad. Una allá. Y otra allá. Está casi muerto. Bien. Tengo la mesa. Necesito curas chiquitas. Y boom, me apareció de sorpresa. Y boom, me apareció de sorpresa. ¿Dónde está? ¿Aquí atrás? ¿No? ¿Dónde está? No la veo. Parece que estamos en el siguiente rato. A ver, o sea, su... Su ulti, quizás. Pero en serio, no la vi. Por ningún lado. Pero... Con razón, me hubo una sombra. Ay, no puede ser. Ah, no. Ah, perdón. Si me veí muy... Muy escandaloso, pero... Oh, Dios. Eso fue... Fue espectacular. Alguien está arriba. Casi que lo puedo asegurar. ¿No? Ay, está atrás. Pon tu... Eso. Tenemos que tener cuidado. Amigo, fíjate. Uh-oh. Ahí está. No. Salte de aquí. Ahí está. Me estoy curando, me estoy curando, me estoy curando. ¿Y el compañero? ¿Dónde se fue? Aquí están. Se fueron. Se fueron lejos de aquí. ¿Están por atrás? No. No están por atrás. Pero, hey. Soy la parca, no puede ser. No me había... Amigo. No puede ser. Estoy terrible. Ven para acá. No puede ser. Intenté. Ah. ¿Dónde estamos? Ah. Nos cierra a nosotros, ¿no? Sí, sí nos cierra a nosotros. Pues que vengan. No. Hmm. Dan de cerrarles. Recharging shields. Rings close and it's a good friend. These will pierce. Jajaja. 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 ¿Dónde está? Ya está aquí. Ahí está. Perfecto. Uno menos. Hmm. ¿Se está quemando a quién? No sé. Bueno, no se está quemando, pero... Están aquí arriba. Deja que vengan. 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 Vente, vente para acá. Vente, 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 vente. Bien. Vente para acá. Si no sales se va a morir. La zona ya está muy... Ya está muy fuerte. ¿Viene o no? No va a llegar. Pero si llega aquí lo esperamos. Se suicidó. Muy buena. Muy buen equipo. Perfecto. Muy bien. Pues bueno. No fue tanto como comentaba. O sea, como tenía planeado. Si hable mucho, no hable poco. Quizás intentes sacar otra partida. Para intentar compensarlo. Pero... Bueno, por ahora. Eso ha sido todo. Por el momento. Esa fue la partida. 8 kills. 1363 de daño. No me parece nada mal. Y... Este... Espero les haya gustado. Les haya divertido. Les haya entretenido. Porque pasaron varias cosas cómicas. Este... Intenté hablar un poco más. Creo que ya me estoy soltando muchísimo más en estos formatos. Así que... Bueno. Espero les guste. Y sin más. Un saludo. Soy... Ya saben. No. No, no soy Dustro. O sea, sí. Pero vamos a hacerlo bien. Ya saben. Yo soy Dustro. Y nos estaremos viendo pronto. Chao. No. 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 No.